¿Cómo puede ser tan inepto? Voy a ver qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Usted quién es? ¿Qué hace acá? Hola, ¿qué tal? Yo soy una periodista y estoy buscando material de lo que vendría a ser el backstage para la nota de esta chica, Elena. Elena. Bueno, yo que dije, Martín. Disculpe, dime. No me sumaba nadie a recepción. Escuchame, vos. La pista se subió. Los tonos, querido. ¿Qué? ¿Vos tocaste algo? No, no, yo no toqué nada y chicos, están en un gran lío, así que disculpen, los dejo. No, 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 vos no dejás. Vos te quedás acá y vos arreglás este asunto ya mismo, ¿eh? Vos me vas a aplicar todo lo que pasó acá. Yo no le voy a explicar nada. Sí, me vas a aplicar, te vas a quedar acá. ¡Mila! Maruti, déjame explicarle, por favor. Te lo pido. No quiero que me expliques nada. Nada de nada. No quiero escucharte ni una sola palabra. Te vas, te vas a mismo. Fuera de acá. Seguridad. Llévesela. Bueno, yo antes que nada quería... Genia. Eso es una maravilla. Estuviste increíble. Nos dejaste mudos a todos, ¿no? Increíble el tema. Tiene destino de hit. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! Bueno, 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 bueno. Sí, realmente antes que nada yo quisiera... O sea, no sé ni cómo empezar a... O que esto no había pasado nunca. Claro. Sí, que les ha encantado. ¿Qué? 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 Sí, con el cambio de tono, que sí, que les ha encantado. Vamos a hacer la conferencia ya. Ah, bueno, bueno, sí, sí. Bueno, 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 qué genia, ¿no? Que vos, ¿le gustó el cambio de tono ese? Idea mía. Sí, una cosa... Bueno, empiecen las preguntas nomás. Fede, ya está, no discutamos más. Vení para acá. ¿Vos? ¿A vos qué te pasó? ¿A vos? ¿Estás perdida? ¿Estás buscando a tus papás? Vos cualquier cosita, cerrá los ojitos y invita... Bueno, ahora me voy porque... No, mira, vení a buscar a Nati para contarle algo. ¿Y eso a mí me tiene que importar? Bueno, también venía a darte las gracias a ti. ¿Perdón? Mira, ¿te acuerdas la canción que me intentaste arruinar? Ahora es un éxito. Espera, que me dejo el bolso. ¿Cómo soy? Soy Nati. Me dejo las cosas.